hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hacer un experimento que va estar genial espero les guste el vídeo vamos a hacer un experimento y de una gotita de agua que supuestamente cuando la sueltas genera varias gotas bueno tendrían que verlo es en cámara lenta vamos al vídeo bueno amigos hoy vamos a hacer un experimento de la gotita de agua vamos a ponerlo en cámara lenta para ver el efecto que genera cuando cae una gota de la gotita de agua y es que hay otro día no de nuevo no 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 vamos a poner en cámara lenta bueno amigos estamos viendo el proceso de cámara lenta realmente se ve maravilloso pero no es como como si lo grabáramos con una cámara profesional porque he grabado de hecho con mi teléfono nada más por eso no creo que no graba muy bien los movimientos pero se ve realmente espectacular estamos viendo como de una sola gotas en el momento que cae luego se levanta otra vez como dos gotas para volver a caer las oleadas que generan maravilloso esto esto de hecho esto no se ve no se ve en la vida real ni la caída realmente de frente que se suelta nada más mira esto que genera se levanta una gotita y luego cae para recién mira y esas oleadas que hace como hoyitos eso no se ve en la vida real y eso de sus olas circulares no se ve en la vida real pero es maravilloso realmente no tengo una cámara profesional para grabar estos estos efectos estos movimientos mira y una gota 2 se levantan y vuelven a caer esto no se ve en la vida real de hecho porque todo pasa muy rápido en segundos minisegundos porque ni si apenas será un segundo que cae la gota y esto se ahí se genera no se puede ver en la vida real pero poniéndole en cámara lenta si se puede ver una sola en las gotas como caen y vuelven a caer como si se soltarás tres al mismo tiempo pero realmente es una sola nunca al momento que cae vuelve a subir dos gotas más y vuelven a caer para recién expanderse mira ahí ve sube 12 la otra cae y vuelve a caer la otra al mismo lugar pero de hecho un poquito no cae en el mismo lugar y eso no se ve en la vida real oleadas y así sucesivamente esto no se ve en la vida real pero yo creo que si ha captado muy bien los movimientos lo estoy haciendo solamente con mi teléfono por eso nada más no podemos percibir los movimientos pero de hecho no está muy mal un vídeo excelente para hacer un experimento con esto bueno amigos este es el vídeo de hoy intento en mi casa realmente yo vi invito un vídeo así pues publicado y dije lo voy a intentar pero no pensaba que no pensaba que me iba a quedar igual que el vídeo pero no de hecho no me quedo igual será porque no tengo una buena posición de la cámara será por eso no sé pero de que está perfecto está perfecto y muy hermoso maravilloso que lo que haces con una gota mira vuelve a subir de hecho son varias gotas no solamente una varias porque deje caer varias como cuatro a cinco gotas realmente cuando lo vas a poner en cámara lenta en el editor se hace larguísimo como lo que existe en un mira lo que existe es como en un tal vez 10 segundos se hace hasta 24 minutos poniéndolo muy lento pero ya ya no es vídeo sino ya son casi como fotos fotos ya fotos contra fotos porque un vídeo de hecho está hecho de puras fotos no que son muy rápidas que captan los movimientos pero ha salido genial bueno amigos ese es el vídeo de hoy suscríbete al canal ya vamos a hacer 500 suscriptores realmente es un poco poco las personas que nos ven pero algo es algo no suscríbanse y comenten y pues hagamos crecer este canal apenas unos 500 no hay muchos comentarios no hay muchas vistas pero tengo las esperanzas de que vamos a hacer bueno amigo hasta aquí el vídeo espero les haya gustado este experimento espero se suscriban y dejen su comentario escribió desde el comentario y hasta el próximo vídeo